Bueno, acá estamos con Mariano Rossi, bueno, me imagino que contento porque cuatro meses ya de, bueno, haciendo radio, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentís? La verdad que estoy muy contento, cumplimos cuatro meses con el programa Con Sentido y el Humor. Esta fue una idea que se me ocurrió para poder, para que la gente pueda escuchar los monólogos, stand-up de otra gente, a los grandes humoristas que tenemos en la Argentina, como Pinti, Marrone, y poder transmitirle todo eso que en algún punto nos dieron a nosotros, ¿no? Que es su sonrisa y sus personajes. Es difícil hacer humor, digamos. ¿Cómo es día a día hacer este programa? Es difícil porque es algo diferente. Es algo muy diferente y sobre la marcha vamos cambiando, viendo que funciona, que no. Pero la idea solamente es hacer humor, o sea, no tocamos ni política, ni religión, nada. Solamente humor, frases positivas, también personajes que yo voy creando y voy haciendo en la radio, porque tenemos, la gente nos puede ver también por web. Entonces yo me disfrazo y hago los monólogos en vivo. Así que es algo muy diferente, pero estamos muy contentos porque el recibimiento de la gente es mucho, ¿viste? Y les gusta mucho. Sí, justamente decías que, bueno, ahí se visten, ¿viste? Se ponen pelucas. Bueno, eso está bueno, es otro tipo, es otra forma de hacer radio. Totalmente diferente, sí, 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 tal cual. Con mi compañera, con Mariela Iglesias, a quien le mando un saludo, que se sumó al proyecto. Y la verdad que los dos hacemos un equipo muy lindo, nos complementamos. La gente no sabe las cosas que pasan cuando cortamos, no sabe, no sabe. Algunas sí, porque nos están viendo. Ah, a vos te están viendo, a mí no, a mí no me están viendo por acá. Así que bueno, acá seguimos, seguimos. Mariano, ¿con qué te hablabas? Conta un poquito. Estoy hablando con una amiga que es Dionisia Fontán, que es periodista y entrenadora en comunicación. Ella da talleres de cómo comunicar bien los mensajes y que se entiende y que sean claros a la gente. Bueno, sí, justamente es un... vos estás con Mariela, bueno, en este momento no pudo venir, pero están juntos haciendo el programa. Sí. ¿Cómo surgió la idea de arrancar este programa? Mira, un día se me ocurrió a mí, yo digo, bueno, en San Clemente falta un programa de humor. Porque veo que hay muchos programas informativos, de política. También hay otros programas radiales que tienen un poco de humor, pero no es todo las dos horas de humor. Entonces digo, bueno, se me ocurrió empezar un programa con humor. O sea que toque solamente humor. Se hable de humor. Así que... ¿Qué días y horarios están en la radio transmitiendo? Los viernes de 14 a 16 horas. A los sagitarianos por lo general se los compara con las tortugas. Porque son lentes. Hoy estoy emocionado. Esto es increíble. Porque son lentos, pero seguros. Me parece que usted está brindando por ahí, después viene acá a hacer la entrevista. No, no, querida. Yo soy un profesional. Ah, bueno, bueno. A los italianos por lo general se los compara con las tortugas porque son lentos, pero seguros. ¿Los sagitarianos o los sagitarianos, hijo? Sagitarianos. Sagitarianos. Los sagitarianos. Bueno, invitando a toda la gente que te escuche ahora este próximo viernes. Sí. Y este verano vamos a estar haciendo entrevistas en la calle y también vamos a estar en la galería acá del centro, también haciendo entrevistas a los humoristas que vienen. Te saco un poquito del tema. Me estás diciendo que estás componiendo canciones también, ¿no? Sí, sí, este fue un proyecto de este año que tuve la suerte de conocer un compositor de Buenos Aires, Rodrigo Zapata. Y bueno, un día le pasé, no era una canción, era una poesía. Le gustó mucho y le puso música, que es Como no amarte, la primera canción. Y la segunda volaría hasta ti, que también le puso música. Así que es un nuevo objetivo en mi vida, que es escribir canciones. Bueno, pronto quizá ya le haremos un CD. Estaría buenísimo, la verdad que estaría buenísimo. Es un objetivo este año, este año. Así que bueno, arrancando 2017 con todas las pilas. Con todo, la verdad que sí. Bueno, un saludo a todos San Clemente, a toda la gente que nos está viendo y a vos, Leo, por hacernos la nota. Gracias.